¡Pachateame mamá! Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte Y me dejas, ¡qué dolor! Y en el viento me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor ¡Qué tristeza! No pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme, me entregué sin condición Fui tan solo un cobriluso que a tu vida se entregó Corazón, ¿va qué me diste el sentimiento? Y eso no sería morir En todos los rincones de mi alma está guardada ¿Cómo olvidarme que hiciste tú? Te aburriste de quererme Ya me fastidí adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor ¡Qué tristeza! Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Sentimiento, torito Sentimiento Ya tú habías herido a más de un corazón Pero hacer que tú me amaras me arriesgué Me engañaste con el tiempo Y al final dije te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro mi condena Ya sabía que no eras buena Dios, ¿por qué me enamoré? Tus sentimientos ¿Por qué cañeron bajo su sonrisa? Si tú eras tan jugando con la brisa No sé por qué en verdad me enamoré Yo no lo sé Me arrepiento De estar queriéndote como te quiero Ese será siempre mi sufrimiento El jugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar Y el día menos pensado me entregué ¡Suscríbete! Trabajaré Gracias por ver el video.